Decía, te han sitiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Fuerte el aplauso a París, a Joel. Vamos a cantar esta canción. Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, dulzalas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. El tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón, que maten la alegría. No te entregues, corazón, que maten la alegría. No te entregues, corazón libre, no te entregues. 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 No te entregues, corazón libre. No te entregues, corazón libre, no te entregues. 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 Amén.